Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Jesús El cielo no ha parado de llorar La luna no se quiere asomar El sol y las estrellas tristes están Por la maldad que en la tierra hay Y un hombre en el cielo diciendo ¿Quién? ¿Quién? Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti El cielo no ha parado de llorar La luna no se quiere asomar El sol y las estrellas tristes están Por la maldad que en la tierra hay Y un hombre en el cielo diciendo ¿Quién? ¿Quién? Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti 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 Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Yo iré, envíame a mí Yo iré, mis pies pondré por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh